La 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 Canto en la noche serena La luz de la luna Mi canto hacia ti Porque al cantar mi canción Yo me acuerdo de ti Desde que te conocí La 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 Canto en la noche serena La luz de la luna Mi canto hacia ti Porque al cantar mi canción Yo me acuerdo de ti Desde que te conocí Yo me acuerdo de ti Yo me acuerdo de ti Desde que te conocí El mente he guardado muy bien Como voy a olvidarnos Y yo canto por ti Cariño, cariño El que siento que hoy me sumirás Y yo me acuerdo de ti Y yo me acuerdo de ti Y yo me acuerdo de ti Tus ojos tan lindos Tus ojos rancados No los debe olvidar Tus ojos, tus ojos rancados Tus ojos rancos 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 rancos